el ion moto el lubricante de ipf diseñado especialmente para tu moto cv 125 f es twister es honda cómo le va bueno nos volvemos a encontrar acá en el taller esto es morea en el taller este es mi canal de youtube y todas las semanas nos encontramos para hablar de motos hablar de carreras hacemos a través de nuestra fanpage de facebook algunos vivos para estar en contacto contestar preguntas todavía estamos pensando en lo que sucedió en silverton con este tema el gran premio de inglaterra con la lluvia con el problema de la pista tito se está recuperando bueno ahí estamos hoy tenemos créame un programa muy especial me dirán algunos el ciclomotor pasó a la historia yo creía que también que quiere que le diga yo estuve muy ligado y ustedes lo saben este motorcito al diseño de este cilindro y del escape y de toda la configuración de este motor que tengo acá también creí que era una etapa ya pasada pero a través de este medio ustedes y ustedes también y los otros de allá también me escriben para tener datos del desarme completo de este motor y el armado como corresponde como fue pasando el tiempo los que eran especialistas en esto ya no están y hoy por hoy faltan datos de cómo era este motor cómo era y cómo funciona y cómo se arma bien para que ande correctamente por unos cuantos miles de kilómetros sin tener que andar desarmando lo todos los días porque está mal armado entonces dura un rato arranca igual y lo tiene que volver a desarmar y le cambia los criques del arranque y le cambia el centrífugo porque es malo y el buja del centrífugo y el pistón y los aro y el cigüenial entonces qué dije bueno vamos a hacer un programa con un motor de ciclomotor este de un amigo que me lo trajo para que yo se lo arregle hace muchos años que se lo arregle duró hasta ahora con un buen uso por supuesto y entonces aprovecha mostrárselo me dirán es una antigüedad sí pero en el interior del interior de mi país la república argentina y ahora más esto sirve todavía para llevar gente a trabajar maestras a la escuela chicos mandados y todo lo demás créame que hay muchísimos motores dos tiempos de 50 como este dando vuelta en el interior del interior del país y en uruguay también así que bueno vamos a desarmar este motor con la ayuda y con el auspicio siempre de nuestros amigos de libra realmente libras seguros es hoy por hoy la compañía que ha tenido un crecimiento tremendo ha crecido así se multiplica a ritmo geométrico el crecimiento de libra porque porque te ayudan porque te dan bola porque están ahí la actitud libra cuál es la de darte el mejor seguro estar para vos están para tus problemas tenés un problema te atienden inmediatamente por eso recomiendo libras seguro además de que esta gente son especialistas en seguro de moto no vaya por otra cosa seguro de motos nada más 0 800 888 5427 es el teléfono de libras seguro llame y me va a terminar dando la razón bueno estamos con el motorcito qué lindo tanto tiempo que no venía uno yo prácticamente soñé con este motor vivía para este motor viví también gracias a este motor y bueno desarrollamos este trabajo con un montón de compañeros en sanela hace muchísimos años tenemos un motor italiano de la casa minarelli pero que fue evolucionando porque cuando llegó acá llegó con una versión con pedales después tenía esta tapa kit starter después lo hicimos 70 centímetros cúbicos ahí renegamos un rato que anduvo muy bien y también bueno la transformación del primer motor que tenía dos caballos y un poquito al motor que equipaba el modelo sol de 5 transfer que es una larga historia el cilindro y tengo por ahí los no yo después se lo voy a mostrar ya pasaba el motorcito a tres caballos y medio realmente un lindo motor voy a buscar el noyo de este motor del cilindro y se lo muestro lo voy a buscar esta es la versión que vino después de 47 milímetros de diámetro 67 centímetros cúbicos ahí está muy parecida a la configuración 30 del 10 del 98 este del 50 es anterior uy ya que se me cae esta es una de las muestras que nosotros aprobamos una vez que la gente de acorsi que era la que fundía el cilindro para la casa minarelli en italia bueno quedábamos con todo a punto para poder producir este se hicieron algunas modificaciones estaba hecho para otro motor se adaptó y toda esta noyería y este diseño era del shock 50 que producía minarelli en italia y que a un loco y a otros cuantas en adiós por meterlo adentro de acá y funcionó muy bien tengo el primer y segundo cilindro prototipo que trajimos en mano este que se nota que acá en el transfer donde dice la marca dice acorsi este y el símbolo de minarelli en algunos estaba rascada la arena a mano para poder hacerlo pero bueno son lindos recuerdos realmente lindos recuerdos vamos a ir paso a paso de a poquito desarmándolo y yo le voy contando la historia y le voy contando todos los detalles porque porque hay muchos detalles para contar y para hablar un tubito 10 sobra para sacar los cuatro tornillos de la tapa de cilindro eran tuerquitas especiales de un humo de material no era una turquita 6 milímetros cualquiera la que venía de fábrica para que el torque se mantuviera pero el 50 tenía una base importante no había problema no perdía absolutamente ahora yo le voy a mostrar porque algunos vinieron con esta tuerquita que yo a mi amigo a javier le puse en el motor cuando lo armé que eran las originales porque queda mejor realmente una tuerquita de 6 con una arandela también pero ahora se lo voy a mostrar sacamos la tapita esto está usado lo estoy sacando después de todo ese uso que le dio este chico que hacía tramos largos y bueno acá están las tuerquitas que le poníamos a la tapa de cilindro se ve bien con una arandela tipo lo que nos había enseñado yamaha que nos enseñó muchísimo por supuesto bueno la juntita en este caso no sé si han sacado o no quedó agarrada acá fíjense ahí está hay dos cámaras de combustión y también van a encontrar una tapa que dice 5t porque la compresión del motor sol al viejo cambió pero el cielo la configuración del cielo de la tapa de cilindro era prácticamente el mismo así que no había ningún problema pero se cambió esta parte de la matriz para poder hacer este cielo con esta compresión que si va un poquito arriba de ocho y medio a uno en aquel tiempo los datos los tengo de memoria no quiero equivocarme pero bueno era la misma tapa con la bujía desplazada tipo gorra de jockey le decíamos en aquella época que genera una linda turbulencia para este tipo de motores que necesitan esto que tienen que andar bien de abajo no arriba porque no son de carrera entonces lo que necesitamos que de abajo salga muy bien y bueno un poco esa era la historia de muchas pruebas que se hicieron tengo tapas con bujía central y tengo tapas fundidas en tierra con distintos cielos que fuimos haciendo durante el desarrollo en aquel momento cuando bueno este se estaba haciendo el motor vamos a ver si está pegado o no no sale vamos a sacar el cilindrito este cilindro es justamente miren el tiempo que anduvo esto y anduvo con un pistón que no es el original este pistón no es el original se ve que lo han rectificado y acá está el cilindro que se ve que tiene los cinco transfer y el transfer adicional por atrás y el escape que era justamente todo el diseño de yamaha del motor shock de yamaha adaptado a este embrague centrífugo automático porque porque ese diseño venía en un motor como el bat que después fue desarrollado en sanela el motor con variador automático de velocidad acá se ve que tuvo algún problema con este pistón porque está bastante mal no sella o está gastado él lo traje porque bueno quedó mucho tiempo parado y este este fue bajando el rendimiento en aquel momento y bueno se ve que lo han rectificado con otro pistón en un momento ya pistones originales que eran de la casa persán como trabajaba la gente de persa impresionantemente bien calidad de exportación qué pistones hacía cómo mantenían la medida el perfil y le voy a contar otro detalle cuando se recibía este cilindro que era italiano el pistón y los aros eran nacionales el claro era de daneri de perfecicle bueno y el pistón persán para hermanarlos había una máquina neumática de medición que los muchachos en negro mora ya en la línea todos aquellos de viejos operarios de sanela tenían muy bien y sabían hacer muy bien entonces se ponía una parte de la máquina este en el cilindro ya los cilindros venían medidos de allá y se les seleccionaba el pistón a la milésima o sea la calidad sanela de aquellos años realmente era muy buena porque se trabajaba al mismo estilo italiano y después aprendimos de yamaha y se trabajaba mucho al estilo japonés o sea toda la calidad de ese momento era debido a eso al gran aprendizaje fue evolucionando sanela permanentemente en ese momento que era otra historia fabricaba motores y qué sé yo después vamos a ver la bielita si está buena si no pero bueno ahora le vamos a sacar el pitón que no es el que corresponde es un pitón de recambios de repuestos que por supuesto le han colocado puede tantos años porque es evidente que el motor tuvo problema o se gastó y hubo que arreglarlo no así que ahora lo volvemos a ver después de tanto tiempo y lo vamos a reparar yo todavía tengo muchas piezas originales en un momento sanela estuvo bastante mal antes de esta gestión con muchos problemas y bueno los que queríamos sacar repuestos para cobrarnos parte que se yo podíamos y claro yo a mí me encantaba no cosas originales como no me va a gustar mire esta herramienta esta herramienta es original esta herramienta no sé si muchos la tienen es el empujador del perno original pero no sé si este perno es el original y era desplazado así y en algunos casos tenía un poquito de tiraje pero para qué servía también para armarlo porque poníamos esto acá a través del pistón sin el pistón sin el perno ven fíjense ahora yo le voy a mostrar vamos a sacar el perno primero después vamos a controlar si está gastado no está gastado si está marcado parece que está bien y tiene seguridad lo original que le pusimos en ese momento solamente se ve que el tema fue en el cilindro qué hacíamos cómo era esto el dispositivo para armarlo esto entra acá entonces se ponía el perno original que era un perno en algún caso de la casa fa persa en otras casas y esto entraba acá y lo guiaba entonces usted montaba el perno acá que era flotante vamos a ponerlo bien para la admisión le ponía la jaula y para no golpear absolutamente nada y centrarlo se centraba con este usted ponía así metía el perno acá adentro se centraba entonces podía empujar con facilidad y quedaba armado por eso es así vamos a sacar y lo vamos a este no es un pistón original y por lo que veo no tiene la forma del original ni de casualidad con el pistón original el sellado es perfecto tiene un lindo barril un lindo bombé el pistón que nos hacía persana en aquella época y si no tiene ese perfil este diagrama de distribución no se cumple muy bien porque hay mucha fuga mucha pérdida y de los tres caballos y medio hemos probado todos los perfiles por ahí perdía medio caballo y es muy importante medio caballo en tres y medio es un montón hay que tener cuidado cuando uno está con este con poquita potencia y tiene que cuidarla no miren con estos dos tornillos salen para vamos a ver si conserva el flapper original o no fundamental para que tenga la potencia el flapper era importado en el primer momento de la casa adige en italia si habremos sido para poner a punto esta lámina que era la que se necesitaba para este motor en argentina y este codo de admisión que ahora la manguera está dura yo la voy a cambiar pero no hay la sacamos que no se vaya el sellito de este tipo de codos ven que acá tiene un cuadrado y tiene una cámara como una bolsa de gas si cambias este codo con todo original y pones uno redondo el motor se pone de acuerdo y el par cambia y se pone en un solo lugar muy chiquitito en el banco así ya con esto se amplió la gama de buena potencia del motor mejorando la admisión lo ve bien no hay redondos y después tengo tiempo de italia yo traía para probar redondos pero estándar con el escape estándar el filtro no hablemos de carreras todo lo que para correr es otra cosa que me parece bárbaro pero estándar para que tenga los tres caballos y medio y empiece a pegar el embriague ahí por las dos mil vueltas 1900 por ahí hasta 2500 que pegaba para que funcione todo ese conjunto con los tres caballos y medio y llegue a los 55 kilómetros por hora y gaste lo que tiene que gastar y lleve muy bien a dos personas arriba todo esto influye muchísimo usted lo puede cambiar cambia la potencia del lugar lo lleva cinco caballos le lima el escape son otras cosas no tienen nada que ver esta moto era para un usuario normal y no para correr un ciclomotor así que me acordé de este detalle que trabajamos mucho en esto mucho es para lograr gramitos gramito tras gramito en el banco para que mantuviera los tres caballos y medio por supuesto que tiene la bombita del autolube que siempre cuento la anécdota cuando sanela incorpora el autolube del orto que ese es fijo en los motores da la casualidad y no en este motor en el anterior no el 5 transfer el normal que tenía dos caballos y poquito que con el escape lo fuimos mejorando también al de dos caballos en la pocket con la cajita de la pocket se logró bastante le cuento que hay una combinación que se da ese mismo día se reciben pistones defectuosos que después persan cambio por supuesto se le escapó una partida de pistones que no tenían bien la forma y encima se cometen el error en la fábrica en la medición y quedaron con otra luz y esos pistones aunque no me quiera creer combinaron con la presentación del autolube y hacían ruido que decía la gente es el autolube no era el autolube no eran los pistones con problemas se paló porque esta es una historia de sanela que saben pocos bueno cuando se repusieron los pistones normales que todas las fábricas pueden tener un problema y se hizo el recambio el recalco como dicen ahora nosotros llamamos a todo el mundo para que cambiarle la pieza el autolube funciona perfectamente bien y no hay ningún problema de que no de vuelta a la bomba cuando la moto está parada con el aceite que está dentro más que suficiente para estar mucho tiempo dejábamos motos regulando horas y horas con la rueda quieta y el autolube con el engrase que si no lo aceleras no se limpia y el aceite quedaba dentro y no pasaba absolutamente nada probado en italia con los motores que iban a suecia que tenían que tener el 1 y nada más por los reglamentos acá todavía no corría ningún reglamento así que imagínense si estábamos seguros del tema bueno les voy contando las anécdotas no sacamos la lámina si tiene la lámina de verdad tiene la que sirve con esta lámina está marcada fíjese con la ve este es original después hicieron algunas láminas en argentina con un señor de rosario que no me acuerdo yo trabajé con él en la puesta a punto para este la moto 70 que andaba muy bien realmente lo había logrado hacer muy bien y nos había hecho lo que le pedíamos no con otro volumen para el otro motor un montón de cosas pero con esta lámina hace la curva perfecta llega a los caballos en la embrague acopla donde tiene que acoplar excepcional esta laminita es la que va esta es la que sirve vuelvo a repetir no mezclemos motor estándar estándar porque alguno me dice no yo le pongo una de cuatro pétalos de 5 de 28 está fenómeno competición otro mundo estándar como salía de fábrica que es como la moto andaba se vendía con el filtro con los dos agujeritos con todo con el carburador original que era 12 14 con una baja especial de 50 mire todos los carburadores de sanel hasta ese momento tenían baja 70 fíjese que en el carburador está marcado 70 la sol como tenía mejor rendimiento con el 70 se ahogaba la dejamos regulando y se engrasaba así que hicimos un carburador especial con baja 50 que probó arteno venturi que fue un poco la conexión minarelli sanela en italia que era el que había desarrollado todo el conjunto en el primario no así que baja 50 para que no se engrasara sino con la baja 70 salía engrasado después se limpiaba algunos metros pues se perdía potencia al inicio una verdadera lástima así que vaya recordando todos los detalles me voy acordando y le voy contando a medida que me acuerdo bueno le voy contando los detalles en un momento estas tuercas eran habíamos hecho con cabeza 17 yo voy a buscar el tubo a ver qué tiene porque esta tuerca no es original se ha cambiado tampoco es 15 yo supongo que es una tuerca 16 ahora como la llave 16 no la usamos nunca le voy a tener que ir a buscar 16 acá está y esta herramienta que también es original acá le puse un tornillo tenía un remache fíjese que tiene número todo lo de minarelli tenía números todo ordenado que fábrica minarelli hoy ya produciendo para yamaha y vendiendo motores en europa ha cambiado muchísimo el mercado no es no es lo mismo sin duda bueno vamos a intentar trabar con esto algunos traban del cigüenial yo a veces me resisto y lo trabo de acá ahí salió salió la tuerca sin ningún problema bien saquemos la tuerca de volante voy a sacar la trabita de la manguera para sacar el volante magnético qué volante magnético tenía la moto en esa época bueno hubo varios proveedores sanela tuvo un problema grave cuando dejó de operar motoplata es aquel arandelita de presión que tiene volante póngansela lleva lleva la arandelita qué pasó con motoplata bueno tuvieron un problema y motoplata desapareció de un día para el otro entonces ya sanela había desarrollado algunos volantes en argentina había un proveedor de volantes que no me acuerdo el nombre que era sin platino con una por una señal infrarroja no sirvió nunca no anduvo nunca un desastre un fracaso y bueno el hombre iba industria y decía que no importaran volantes porque fabricaba volante y fabricaba eso que que no andaba entonces fue un fiasco para muchos muchos problemas con ese volante magnético la moto no arrancaba todo esto que fueran alternativas hasta que inclusive esa nela fabricó el volante magnético realmente no tenía un problema el motoplata tanto electrónico que se colocó y el de platino era una obra de arte no tenía problema original el motor hasta vino con un volante bosch que yo tengo alguno de muestra allá en italia lo usaban y por supuesto el volante chef y el volante ducati de ducati energía en donde estaba el amigo como se llamaba bueno ya me voy a acordar el nombre me voy acordando de los nombres de a poco que eran los desarrolladores había gente para desarrollar en italia de todo y cada vez que uno iba con un problema aprendía un montón y le enseñaban cómo era el asunto porque ellos ya lo habían estudiado bueno sensacional como me acuerdo del señor patela de del orto no muchos se van a acordar de patela que era uno de los técnicos de del orto que conocía absolutamente todo sobre carburadores y era grande así que venía de la época de los carburadores y me acuerdo que le di una gran mano a willy pérez cuando willy con la moto de gran pri allá con la 125 con piezas hechas por el mismo también puso del orto sacó los micuni a través de la asociación con sanela y bueno mejoró inclusive la moto y patela tenía aguja chicleres portachicleres pulverizadores todo lo que le pidiera de todas las medidas y el carburador sea chiquitito era muy complicado porque necesitaba de mucha precisión acá en argentina se fabricaron carburadores de ciclomotor tipo ya desde el orto pero no eran iguales bastante parecido si usted veía la máquina que hacía el carburador del orto del ciclomotor no sé lo que valdría no pero claro sanela compraba 10.000 carburadores por mes era un gran cliente del orto y hasta pierluigi del orto y la gente este de la fábrica atendía personalmente a sanela no en aquellos años era un gran comprador más todos los carburadores que compraba para la 125 para la 200 y bueno toda la producción era un muy buen cliente entonces nos atendía muy bien y aprovechábamos con eso para traernos cosas para la moto de carrera de la fábrica todo lo del orto teníamos siempre lo último y las cajas de regulación que con eso aprendíamos mucho en el banco así que bueno gran colaboración desde el orto gran colaboración voy a acordar el nombre el señor heredía el señor de ducati energía heredía era un señor desarrollador este estuvimos a punto de hacer el microprocesador para la válvula de escape porque hubo motores anela de prototipo que nunca salieron que algún día le voy a mostrar ya con válvula de escape y el señor heredía había sido quien había trabajado en mb augusta en el equipo de carrera con agostini que yo después se lo pregunté a un día agostini lo quería lo doraba heredía este patela hacía la carburación con los del orto y heredía hacía el encendido a puntini a platino de la mb augusta de carrera de ya como es un señorazo cada vez que se acordaba por supuesto porque tuvo una argentina amigo de juan zanela y todo lo demás así que bueno esa era una época de oro que aprovecho a contarle mientras desarmó el motorcito no capaz que no le interesa capaz que sí pero es lindo saber estas cositas no bueno esto con un extractor de volante que en el mercado había muchos pero el original este que está marcado entra fenómeno tiene la punta dura y perfil para no apoyar la punta del cigüenial y de esta manera sacamos el volante magnético podemos trabajar del cigüenial si puede no pasa nada a ver cuál era este 19 y si no traba del cigüenial de dónde traba con él es con la llave esta se traba y no hay problema o de la misma puede trabar también de la misma traba del volante del extractor de volante pero ya sabe con esto es bárbaro esto sirve para todo realmente sirve para todo es una llave múltiple hasta para el variador lo uso yo también en realidad cuando hicimos el motor ch4 con variador desde el 50 de minarelle que se vendió en argentina hecho hecho en zanela que yo lo transformé en 70 y bueno hasta pusimos arranque eléctrico esto me servía para el variador esta herramienta impresionante la verdad una maravilla bueno ahí está uno de los compañeros que ya no está que era mi jefe de ingeniería era el ingeniero de anessi de origen italiano también sus tíos los tomás y que eran los que fabricaban los primeros bancos de prueba en argentina el banco yo tenía en zanela en la sala de laboratorio de motores había un laboratorio motor en zanela adentro ese laboratorio había sido montado con un banco tomás y de los tíos de camilo de anessi así que bueno otro de los compañeros ingenieros y amarrones que sigue trabajando otro de los compañeros de cual aprendimos muchísimo cuando llegábamos y siempre dispuesto a explicarnos este juan linares no que todavía está en la fábrica que ya no cumple sus funciones el jefe de control de calidad hoy es vendedor me parece pero juan sabía de control de calidad había hecho cursos en fiat en todos lados un enamorado de la calidad por eso zanela tenía la calidad que tuvo y por eso llegó a donde llegó y por eso el nombre de zanela este sigue siendo importante en cuanto a la calidad de aquellos años que bueno se producía era otra cosa miren este motorcito tenía solamente en el mecanizado que usábamos nosotros que duro que está esto lo soldaron bueno ya lo voy a sacar solamente dos tornillos la plaqueta y poca regulación había que ponerlo a punto con una lamparita que teníamos y por supuesto el disparador de este motor venía marcado en el volante con una línea con una raya mire el problema que tuvo mi amigo partió el cárter acá se le salió la cadena se le salió la cadena y hay una piedra lo estoy desarmando ahora delante de ustedes se agujerió el cárter bueno vamos a ver si el cárter está bueno se lo arreglo si no se lo cambio gracias a dios todavía tengo tengo cárter de cero kilómetro y todo eso mire este reten lo puse yo hace unos 10 años más o menos es un reten corteco italiano porque antes de poner los retenes th que eran una barbaridad en argentina zanela trabajaba con este con th con todaro th son los todaro que nos atendían impresionantemente bien cada vez que había un problema hablaban con juan linaria o con nosotros con ingeniería y solucionaba el problema este es un reten italiano original original italiano que es de chapa minarelli usaba corteco sí 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 rolemanes podía cambiar pero eso era corteco sí o sí bueno ya llegamos a sacar el volante y este es un trabajito que hicimos con mis compañeros allá del zanela hace tantos años que era sacarle la tuerca al eje primaria al eje secundario del piñón porque este motor tenía un problema se lo voy a mostrar este motor no quiero perderte que se me parta es de resina igual es histórico pero lo voy a poner acá arriba para que se vea bien acá hay una medida crítica que juan llamarrones juan linares todos los muchachos que estábamos con esto que es el centro del motor con respecto a la línea de cadena que no frenaba esto a poner una goma más grande como la moto había aumentado de velocidad tenía otro freno yo fui el que rompió bastante para hacer las campanas de freno grande de la sol para que salieran bien redonda nos ayudaba la gente de pey que hacía la rueda fundemap todos los proveedores de zanela de primera categoría primera línea bueno allá íbamos con el problema y lo solucionaba que hicimos como no se podía poner el piñón y había que poner la tuerca se le hizo el estriado se hizo el tratamiento térmico al piñón y al eje para ponerlo con un seger y ganar unos milímetros para que la cadena no rozara en el hombro de la rueda si lo sabía bueno si no lo sabe se lo estoy diciendo ahora y si no había que andar jugando con el centro y qué sé yo porque cuando se ponía la goma un poco más gruesa pasaba eso porque porque este motor originalmente era de un caballo y moneditas para la ley de europa y tenía una rueda finita y no pasaba nada y minarelli se lo vendía como motor espuma vendía telever en argentina para fabricar motos minarelli este motor en itele se lo vendía 20 tipos que fabricaban ciclomotor entre ellos entre ellos quien fabricaba el ciclomotor el cuadro del ciclomotor que trajo zanel acá que después fue siendo modificado testi el señor testi amigo de guanzanela una marca que si buscan testi la van a encontrar bueno fabricaba el ciclomotor parecido al dúo que después acá se le hicieron un montón de modificaciones pero él fabricaba es y lo vendía bien con el motor este minarelli y de ahí viene todo el ensamble uno se cree en que esto fue un invento y no son todas cosas que van sucediendo bueno lo voy a poner en la bandeja ahora voy a sacar esto lo que pasa que tengo que agarrar la llavecita a ver si esta mano del tornillito tiene partido este no es es el otro y saben qué pasa tiene partido un pedazo así que voy a buscar la llave y vengo ay 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 mire esta llave esta llave casera estas son las herramientas que se hacían adentro de zanela quedó conmigo de tantos años bronce bronce estas se usaban en la línea tal vez esta llave fue la que puso este tornillo alguna vez más en la reparación estaban esta que en la que en la serie pero bueno es el tornillito que tiene porque esto fue todo un trabajo la reducción de dónde poner la bomba acá trabajó camilo de anessi mucho tiempo con este trabajo toda la ingeniería juan y amarrones juan linares todos ellos trabajaron yo cuando llegué la bomba estaba puesta y después cambiamos la regulación pero la bomba ya el trabajo estaba hecho me acuerdo que tuve en un stand en el colegio industrial de la plata cuando se presentó zanela puso un stand ahí cuando se presentó el autolube que después fue a parar al motor grande también al rx que ese sí trabajé muchísimo en el rx para poner los flappers la canasta de embrague de aluminio la bomba de minarelli que era una tapa lateral la que tenía la rex que había usado garelli y la otra contratapa de volante distinta también porque minarelli le vendía ese motor 125 con esa modificación a garelli y con un cilindro de agua que después fue el de la rz con otros no es muy larga la historia pero después si quiere le cuento porque en todo eso estuve ahí adelante la bombita en esta posición era lo mejor porque minarelli tenía una bomba más grande tipo micuni que en algún lado debo tener después se la voy a mostrar no usaba esta bomba usaba la micuni y estaba puesta acá pero porque ellos no usaban la patada casi esto no se usaba en italia porque la ley decía que tenía que tener pedales entonces estaba puesta acá sobre el eje secundario directamente con una ranura ahí encajaba la bomba con una tapita reprolijo la gente de micuni con gomitas era un sueño y sanela lo puso acá inclusive con alguna guarda alguna defensa para que no se rompiera pero con un eje con multiplicación ahora yo se lo voy a mostrar bueno vamos a sacar el piñón hablamos tanto del piñón saquémoslo pero esta llave es original original de la época nada más no tiene ningún valor tiene un valor para mí nada más bueno alguna vez uno me dijo por qué no compra esta llave nueva y sí por supuesto pero yo le conté la historia de por qué la quería la llave esa que aparte eran puntas de las buenas de verdad esas puntas eran alemanas buenísimas duraban años no se redondeaba nunca la llave no como ahora bueno sacando el se ve Pedro esto saco el segurito Seger bueno ahí salió acá está rebotó porque se me escapó de la puntera de la punta de la llave y el piñón tendría que salir con la mano yo no sé si tiene alguna cosa más o está deformado no no es un piñón original es un repuesto pero parece que está bien hecho parece que está bien hecho los piñones de sanela no a ver es otra marca hace los piñones de sanela tanto en la moto grande como esto eran marca R.A. de Córdoba Ramondelli y Aime tuve la suerte de conocer a través de las hijas del señor Ramondelli una vez fuimos con unos chicos acá en La Plata a pasar unos días a Córdoba tenía una quinta en Tanti me acuerdo Ramondelli tenía tres hijas bueno fuimos nosotros allá porque éramos amigos y lo conocí a Ramondelli el señor Ramondelli que era Ramondelli y Aime una fábrica de engranajes de la puta madre como diría dirían los españoles con un control los piñones de Ramondelli y Aime de los motores 5 marches eran perfectos así se lo digo perfecto y aparte lo tenían a Juan Linares todo el día encima que controlaba hasta bueno no sé el más mínimo detalle que usted se le ocurra este ese señor de calidad lo controlaba y si no estaba bien ponía el grito en el cielo llamaba por teléfono en la época se llamaba por teléfono venía el hombre me diga los piñones volvía con los creadores imagínese lo que era todo eso en esa época para mantener la calidad que tuvo Sanela con los productos nacionales y que también fallaba algunas veces no a veces vaya alguna cosa fallaba pero en la mayoría de los casos la calidad era yo diría que casi certificada voy a buscar el cajoncito y vengo bien ya le puse el cajoncito abajo que lo tenía ya en un motor 5 y vamos a sacar la tapita en donde acá abajo está le pudo está todo clavado fíjese y algunos tornillos mal terrible como está tan apretado esto no lleva tanta tanto torque bueno a ver si lo podemos sacar estos tornillos originales realmente a veces daban problemas estos están muy agarrados así que voy a agarrar otra llave para aflojarlo bueno el consejo a veces es golpearlos con un golpe seco de arriba cuando está muy clavado para que mueva la rosca no van a romperlo es un golpe certero nada más pero era ese que estaba clavado que no salía yo aproveché a aflojar todo no perder tiempo aflojando tornillos no pero bueno ahí están saliendo estos tornillos eran siempre tornillos salen de muy buena calidad había unos cuantos proveedores en argentina muy buenos y Sanela bueno compraba la mejor tornillería de acero como corresponde son tornillos largos y es una tapa que bueno tiene cierta complejidad aunque le parezca mentira porque y tiene complejidad porque acá está todo el sistema de arranque a pedal entonces no es sencillo ahí se despegó no es sencillo realmente no mire 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 qué lío que se armó acá fíjese lo que pasó en este motor lo estoy desarmando con ustedes eh se salió un tornillo de la placa de aluminio que centra el eje de arranque y mire dónde está el tornillo lo acabo de sacar adelante ustedes va acá estos tornillos iban apretados y con una marca para que no se saliera además este motor está parado hace mucho tiempo ven que tiene un aceite en muy mal estado el problema del embrague era justamente la mala atención que la gente le daba porque no calculaba que había que cambiarle el aceite en los servicios no se lo cambiaban el aceite y el aceite era la vida de este embrague centrífugo bueno el arranque nunca se rompió uno original con partes originales jamás se rompió una pieza del arranque porque estaba totalmente sobredimensionado para que diera un montón de vueltas y la gente la pateara como si fuera una moto 500 así que si quieren después lo desarmamos el arranque y les muestro todas las partes que tiene adentro y vamos a ver cómo solucionamos el tema del tornillo la rosca están maltratados estos motores ese es un tema están maltratados ¿por qué? porque cualquiera cree que puede hacer el trabajo y lo hace pero lo hace mal y ahí vienen todos los problemas realmente vienen ahí bueno ahí está la juntita si se ve que le han sacado la tapa porque esta junta yo no la puse también que pasó mucho tiempo pero me acuerdo ahora hay que sacar esta tuerca ¿cómo se sacaba esta tuerca? con un tubo este tubo es original lo fabricábamos ¿ven? venía la llave se puede sacar con una llave también pero nosotros este tubo lo hacíamos ¿ven? mecanizábamos rellenamos y mecanizábamos y usted se podía prender bien para sacar esto que era importante para nosotros había que apretarlo bien porque hay un cono ahí entonces como hay un cono morse tiene que tener bueno este la tensión que tiene que tener voy a buscar algo para trabar porque yo ya saqué el vuelante magnético y para no molestarme voy a buscar la traba otra vez la misma traba tiene un embrague no es original tiene unos agujeritos acá el embrague centrífugo el centro el alfajor le decíamos nosotros a esto para justamente poder trabarlo y aflojarlo con el tubo fíjense que esto es el cric del arranque que el motor zanela este da vuelta al revés y que la tuerca de acá es una tuerca que es izquierda ¿ven? entonces uno para el lado que aprieta la va a aflojar a ver ahí 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 está fenómeno ahora sale con la mano pero hay que tener la traba y el tubo o la llave con la llave también pero no podés poner la traba tenés que trabar el cigüeñal por ahí se tuerce ahí está bueno este es el cric de arranque y le falta que traía una arandelita no la tiene no le hace mucho pero tiene que estarla va una arandelita y en este caso fíjense que nosotros teníamos este tipo de extractor algunos lo golpean le pone dos tornillos y lo desclavan pero venía este extractor de volante perdón de de centrífugo que por supuesto tiene un número porque Minarelli bueno le vendía a la gente que compraba el motor era proveedores de motores mira le tiene una gran historia porque llegó a ser socio de Morini o sea ¿cómo era la firma? la firma era FBM fábrica boloñesa de motores porque estaban en Boloña que es una ciudad hermosa de Italia si puede ir a Boloña vaya a mí este me la mostró justamente bien todas las veces que fui don Arteno Venturi que era un enamorado de Boloña y había otro ingeniero en Minarelli que también sabía muchísimo de motores y de Boloña era un apasionado que bueno cuando íbamos para allá aprovechábamos porque el hombre sabía un montonazo ¿no? de la historia de todo lo que pasó de las torres que estaban fuera de centro realmente interesante bueno Minarelli como Ducati y como Morini eran de la zona y era la fábrica perdón era la fábrica boloñesa de motores FBM después se separaron Minarelli por un lado y Franco Morini por el otro Minarelli tomó todo lo de Yamaha y Franco Morini tomó lo de Suzuki y ahí empezaron y ahí empezaron y ahí empezaron y ahí empezaron a producir los mismos motores con distintas marcas que bueno en Argentina son ampliamente conocidos ¿no? la calidad de Minarelli y de Morini era indiscutida en esa época en Italia se hablaba mucho de esas empresas porque eran las empresas de motos grandes este era 13 o 14? 13 eran las casas de motos grandes que eran los que dominaban el mercado en ese momento de todos los productos que se fabricaban a partir de sus motores imagínense que a partir del motor de la del ciclomotor Morini y del ciclomotor de los ciclomotores que fabricaban con el motor Minarelli bueno se vendían motores terribles de todos lados bueno ya está tensionado si lo agarran de acá con la pinza o le ponen algo en la caja del cigüeñal también hasta que salto ese ruidito es el del cono morse que tiene acá dentro esto se fabricaba totalmente en la fábrica había proveedores para los patincitos los contrapesos con el ferrodo y proveedores perdón acá estamos en vivo se me cayó el destornillador los frenitos que tenía un amortiguadorcito con un resorte con unas unos cilindritos de aluminio bueno todo eso se terminaba armando y controlando en sanela porque porque esta pieza es el corazón del motor aunque ustedes no lo pueda creer si esto pega a destiempo ya la cosa no es lo mismo no anda bien el embrague tiene que hacerse solidario justo en el momento que el motor tiene la potencia este está totalmente deteriorado de viejo hasta con no tiene los ferrodo el alfajor este no es original esta pieza se hacía original en sanela no se compraba si se compraban los resortes y los contrapesos que eran muy controlados había que controlar todo eso porque si no el embrague no andaba bien trepidaba y todo lo demás miren esto tiene juego axial tampoco tiene que tener juego y va con un seguro seger que ahora que lo saquemos le voy a mostrar otra parte del motor que es muy importante bueno este tiene arandelas que no son las que van pero gracias a dios tiene el buje que va y tiene la corona que va en la corona esta está fabricada como corresponde digamos estas marcas de tornillos que están acá en vez de tener este extractor le roscan dos tornillos uno por este agujero y otro por este y el mismo tornillo empuja y se trae el centro embrague para arriba eso a veces deforma esta chapa hay que usar el extractor pero bueno también se puede sacar así si se tiene cuidado porque digo que esta pieza es fundamental está bien hecha pero no es original porque tiene que tener los agujeros de lubricación uno dos y tres sí este buje flotante y con esta hélice es flotante en el cigüenial ve y es flotante también en la campana así va y por qué va así porque recibe lubricación para que flote en una capa de aceite como viene la lubricación acá adentro por esos agujeritos que en combinación con este engranaje hacen una bomba de aceite la combinación de este engranaje que está acá este lo ven con este con los agujeritos cada vez que pasa el engranaje lleno de aceite por arriba del agujerito le mete a presión aceite al buje y este buje va flotando permanentemente con presión de aceite si no lo sabía por qué le dura tampoco uno que no es original o que no tiene ese buje o que tiene un buje auto lubricado que no lleva porque le falta el corazón la bomba de aceite que hay acá es una bomba de aceite bueno vamos a ahora sacarlo seger para sacar el engranaje del primario tiene una piecita que es una especie de amortiguador que le da una pequeña luz a este movimiento en combinación con el movimiento el cambio de velocidad del cigüenial ven una copia ahí está tiene una arandela arriba y nada más este está forzado machacado no es original es blando fíjense que se marcó esta pieza no es original y seguramente en cualquier momento iba a tomar más juego y iba a hacer más ruido bueno otro seger más y ahora sí vamos a poder retirar el engranaje del eje de transmisión son todos seger que son iguales pero hay que pescarlos y ahí está fenómeno por ahí y ahora si la arandela esta me deja que no se atraviesa ahí la saco y puedo sacar el engranaje que va flotante pero qué pasó acá se ha hecho cabeza y le cuesta salir porque se abolló con esta pieza evidentemente está abollado el borde o algo porque esto tiene que entrar deslizante ven y me está costando sacarlo hay una fuercita que me hace ahí está saliendo pero no tendría que hacer nada de esto así que la cabeza esa o está golpeada del eje o algo pasó y de atrás a veces también lleva alguna arandela parece ser que este engranaje es original pareciera ser y como veo que está apoyando debe ser un engranaje original aunque este no lo es había una estación en sanela en calidad y en producción que controlaba el ruido que hacía esto había un cárter con las dos medidas se ponían engranajes se hacía girar y un operador que estaba muy entrenado para esto escuchaba la rumorosidad del engranaje en seco uno por uno los 10.000 por mes que producíamos de esto esto estaba elegido y cuando había algunos que hacían ruido con otros que no conseguían hermanos se esperaba la producción siguiente a ver si se podían hermanar si no se podían hermanar no servían es un tema eh todo de temas y detalles que le cuento de aquella época se probaba uno por uno igual que el del motor grande para tener cierta calidad en el ruido de la transmisión primaria bueno vamos a abrir el motor por la mitad hay que sacarle toda la vuelta de tornillos que este van surcando todo el borde del cárter y cierran el cárter motor también realmente eran unos cuantos que había que sacar para abrir el cárter por la mitad que tiene es cárter y el otro pedazo es la tapa del cárter no hay uno más finito y otro más grueso ahora lo vamos a ver que este cárter tiene una particularidad este motor es un motor viejo entonces hay que armarlo con los suplementos previamente medidos era un problema ahora les voy a explicar cómo se hacía porque para armarlo se armaba con una prensa se cerraba con una prensa y con una pieza en el cigüenial un separador que estaba calibrado a medida para que no se cerrara el cigüenial con el impulso de la prensa digamos que era todo un problemita no era tan sencillo bueno ahí sacamos todos los tornillos vamos a sacar tres que vamos a necesitar de estos de esta medida algunos creo que son originales otros están cambiados porque esto se desarma con este extractor no se martilla no se golpea y además si usted lo quiere golpear lo va a doblar porque original de fábrica el roulemán viene clavado en el cigüenial este motor venía espesorado a la vieja usanza y cuando el motor estaba con una sola tapa y el cigüenial puesto de un lado solo y el eje puesto de un lado solo había una placa que tenía dos comparadores que medían la diferencia y le decían al operario a los muchachos de la línea que eran todos conocidos amigos y muy dedicados este que arandela tenían que agarrar y tenían todo un elenco en esa en esa estación de la línea que se iba moviendo y pegaban con grasa la arandela que le marcaba el comparador porque eso después con la junta estaba todo calculado se cerraba con una prensa neumática porque las puntas de cigüenial y el eje van clavado no van suelto no van flotante porque si no el roulemán se come al cigüenial y queda con juego así que bueno así era teníamos una varilla así con el diámetro hay que correr los buques de referencia que tiene el cárter estos buques de referencia son los que estas espinas ahora las van a ver en el motor grande era igual esto hace que la máquina que mecanizó el cárter estuvo tomada de ahí entonces referencia de todos los centros son estos buques que hay que poner una vez que el cárter está cerrado nosotros dejábamos a la mitad con la junta puesta y se comprimía todo junto entonces ahora para sacarlo hay que correrlos para abajo porque están haciendo fuerza y ahora van a ver cómo son ahora voy a sacar uno si bien no tiene mucho tiraje tiene el tiraje suficiente ven vamos a sacar esto y se sacan con esta herramienta que era una herramienta especial también ven que es un buque de acero que tiene acá está abierto está elástico esta espina elástica era el buque de referencia todas piezas importantes y piezas caras todas piezas caras porque para que te saliera bien esa pieza en serie no era así no más era un montón de cosas que había que combinar para que eso saliera bien y esto que tiene una sola posición ahora voy a ver y me voy a acordar cuál era se pone ahí ahí está esa era ahí ahí está se pone con los tornillos del cárter y entonces ahora van a ver se ponía acá en los tornillos donde iba el tema de la ventola que esto tenía refrigeración forzada con un este con un ventilador en la en el volante magnético y que en italia ya eso no se usaba porque el motor tenía un cilindro que no era de fundición era de aluminio con la camisa incluida yo tengo por ahí después le voy a mostrar porque es interesante verlo en algunos modelos se utilizó bueno acá con una llave nada más ahora se despega sacando todos los tornillos yo ya los desenrosque todos tienen que estar todos bien sueltos para que no nos haga ninguno una no juega una mala pasada están todos sueltos y entonces con una llave creo que esta era 19 si 19 usted le va dando y el cárter se va levantando ahí va mire qué fácil sin golpear absolutamente nada acá el martillo no porque se dobla el cigüeñal bueno ahí lo saqué que tenemos adentro mucha mugre anduvo mucho tiempo bueno fenómeno este cárter evidentemente está bastante mal pero aunque vean este está muy bien y además ve la arandela que tenía para ver el juego el cigüeñal salió clavado cosa que está muy bien no tiene juego acá mantenía el tiraje y este engranaje que está acá es el engranaje intermediario sabe lo que era hacer en esa época estos engranajes tipo nylon para que anduviera el eje primario con la transmisión de la bomba estos son los de la transmisión de la bomba mire mueve el eje secundario ahora van a ver el engranaje yo se lo voy a mostrar y termina moviendo la bomba producir esto bien y que anduviera en argentina fue un trabajo larguísimo y la gente de calidad de sanela de aquella época y de ingeniería trabajó a destajo para lograr que esto funcionara realmente este se sacaba tenía un perno un alojamiento clavado en donde iba el engranaje guiado con la multiplicación bueno sacamos este lado lo dejamos con el extractor puesto y ahora vamos a ver ahí dentro no sirve más salió con la mano fíjese no tiene más el tiraje de un solo lado tenía el tiraje y de este no se gastó el cigüeñal en el rulemán evidentemente que ha sido desarmado y han hecho bueno algún trabajo y como no lo pueden armar porque no tienen la prensa o las herramientas se arma así está mal armado porque esto produce este desgaste y produce juego para correr con la punta dura para otra cosa si se arma muy fácil se le pone urandela hace contacto axial total lo desarmo toda la carrera para la calle no realmente no porque esto toma juego inmediatamente y bueno vienen un montón de problemas cigüeñal avil está bien pero tiene juego ahí vamos a ver qué hacemos cómo se lo reparamos a al amigo javier y aparentemente el eje de la transmisión si está clavado me voy a limpiar las manos y agarrar el martillo de goma para sacarlo a ver si se viene con el rulemán o no por ahí sí no está muy bien este tiene el tiraje que corresponde mira ahí salió ahí fue pero se vino con el rulemán o sea tiene bien el tiraje del rulemán y tiene bien el tiraje en el eje los dos tirajes tan bárbaros este engranaje que va enchavetado acá con seguro hay que sacar los rulemanes es el que mueve esto que está acá este mueve a este y acá tenían el otro que yo había mostrado la transmisión de la bomba de aceite bueno de alguna manera yo quería cumplir con todos los que me pidieron que desarmara un motor de ciclo motor hemos tenido la suerte de conseguir uno bastante completo y usado como pueden ver para reparar para hacer andar bien otra vez y le pude contar todas estas historias porque yo estuve involucrado en esto y la verdad que le tengo mucho cariño me agarra mucha nostalgia cuando recuerdo a todos los compañeros algunos que están otros que otros que ya no están este y que tanto tiempo trabajaron mano a mano codo a codo como se hacía en sanela un equipo realmente un equipo que llevó a esa marca de don juan sanela a lo más alto del prestigio y la calidad en esta época que se fabricaba la moto completa se compraban pocas cosas alguna farolería en italia el freno brembo la rueda grimeca para la moto grande algún encendido los carburadores que no había fábrica en argentina pero el resto era totalmente nacional y con esta calidad exportable el ciclo motor se exportaba a italia y a otros países del mundo también así que bueno para mí es una gran alegría haber hecho este programa haberlo desarmado haberme acordado de los compañeros y bueno toda la gente que trabajó y de la cual aprendí tanto les debo tanto a toda esa gente de haber aprendido lo que ellos ya sabían si le parece bien nos estamos encontrando en la próxima semana para mostrarles otro programa tenemos motos tenemos motores tenemos los motores de scooter el motor del scooter honda un montón de notas que estamos preparando no estamos en honda motor de argentina y bueno todo lo que se viene la feria el superbike en villicún la continuidad del campeonato del mundo y nuestros vivos de la semana en donde comentamos lo que pasó en la competencia del moto gp si le parece bien nos vemos la próxima semana muchísimas gracias por haberme acompañado y haber escuchado estas historias el ion moto el lubricante de ipf diseñado especialmente para tu moto cv 125 f es twister es honda y y